No es lo mismo el 2018 que el 2021, el 2018 venía una ola del presidente de la república en donde pusieras a quien pusieras iba a ganar, el 2021 después de tres años tienes que respaldar tu candidatura con un trabajo, lo cual sabemos que no ha sido lo correcto aquí en Benito Juárez, nosotros vamos a seguir trabajando, concentrándonos, estar en las calles, hablar con la gente, tomar soluciones con ellos, porque tenemos que integrarlos en las soluciones, no podemos hacer que el gobierno sea parte y en ese sentido el dinero que le inviertan yo creo que será mal invertido, si es importante que nosotros como Benito Juárez si nos informemos de las diferentes propuestas, pero es más importante todavía que esas propuestas vengan respaldadas como este tipo de proyectos y de declaraciones que es un 3 de 3, nosotros necesitamos saber cuál es el patrimonio de un servidor público que empezó hace tres años en una posición tan importante como la presidencia municipal y que el día de hoy quiere seguir, también es importante alguien que fue diputado y que presente su 3 de 3, no diga que lo va a presentar, si es correcto y qué bueno que el día de ayer el candidato del PRD, pues sí hizo ese compromiso, ¿por qué? porque tiene que cumplirle a la gente, pero no solamente porque nosotros lo digamos, tiene que hacerlo y ojalá que esas iniciativas salgan de cuenta propia de las futuras y estamos muy contentos de verdad de que el día de hoy estemos en las encuestas bien, de que podamos haber mostrado transparencia y esperemos que todas las candidatas y los candidatos lo hagan.